Bienvenidos a Animalities, donde la majestuosidad de la naturaleza cobra vida a través de los animales más asombrosos del reino animal. Prepárate para sumergirte en un mundo fascinante lleno de fuerza, velocidad y belleza. Conoce al rey de la selva, el majestuoso león, con su melena imponente y su gracia indomable. Protege a su manada con valentía y nobleza. Navega por las vastas llanuras africanas y descubre al ágil guepardo, el felino más rápido del mundo. Su velocidad es asombrosa mientras persigue a su presa con precisión y destreza. Explora las regiones más inhóspitas y descubre el mundo de las hienas. Estos cazadores sociales son famosos por su risa peculiar y su habilidad para sobrevivir en condiciones extremas. Sumérgete en la selva tropical y maravíllate con la inteligencia y fuerza del gorila, el gigante amigable de la familia de los primates. Desde los vastos paisajes congelados del Ártico, conoce al poderoso oso polar y su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Penetra en los bosques salvajes de América del Norte, donde los osos grizzly dominan el territorio con su fuerza y magnificencia. Recorre los misteriosos parajes nocturnos y desvela la vida secreta de los lobos. Estos depredadores sociales te cautivarán con su organización y su aullido melancólico. Explora los ríos y lagos de África y descubre al hipopótamo, el coloso acuático que impresiona con su tamaño y comportamiento territorial. Embárcate en una aventura en la sabana africana y encuentra al majestuoso elefante, una de las criaturas más inteligentes y sociables del reino animal. Maravíllate con el imponente rinoceronte, un titán terrestre que cautiva con su cuerno y su apariencia prehistórica. Prepárate para un viaje inolvidable a través de la belleza y la diversidad de la vida animal en Animalities. Únete a nuestra comunidad de amantes de los animales. Suscríbete para no perderte ningún nuevo episodio de nuestra fascinante naturaleza. ¡Gracias!